Música Tengo el agrado de presentarles la guía de políticas públicas en su versión 2023. Ella constituye elementos fundamentales básicos para la formulación, implementación y seguimiento de las políticas públicas. Mide Plan ha venido trabajando con diversas instituciones de todos los sectores, tratando de colaborar en la creación y formulación de este tipo de políticas públicas. Políticas que de verdad se orienten hacia resultados, hacia valor público, hacia obtener mejores índices verificables y demostrables. Y además para crear las estructuras organizativas necesarias para alcanzarlos. La guía de formulación de elaboración de política pública en la elaboración de la Política Nacional de Salud 2023 ha sido de gran apoyo para el Ministerio de Salud, dado que nos ha permitido orientar la política hacia un enfoque de gestión por resultados. Lo que permite a la población beneficiaria realmente precisar a largo plazo los avances en materia de salud pública. No es sino hasta el año 2020, gracias al aporte de Mide Plan y la asesoría técnica que este ministerio nos dio a través de la guía para la formulación de la política pública, que hoy el ICODER cuenta ya con una guía que se fundamenta en principios rectores como la inclusión y la igualdad de género. Igualmente es una política que gracias a la guía ha permitido desarrollar enfoques de territorialidad y de desarrollo social. Ha sido un instrumento que se ha ido nutriendo, que se ha ido creciendo con los aportes que se han hecho en el tiempo de lo que ha sido nuestra experiencia de política pública. En el caso del Instituto Nacional de las Mujeres tenemos dos políticas, la PIEC y el PLANOVE, que son políticas de largo plazo que pretenden atender desigualdades que afectan a las mujeres. Son políticas que se organizan en función de asuntos estratégicos vinculados a la violencia y a las desigualdades de muy diferente tipo que enfrentan las mujeres. Mide Plan recomienda la generación de políticas públicas basadas en evidencia y con participación ciudadana. Esto se contempla en la nueva guía de elaboración de políticas públicas, que busca que toda la institucionalidad costarricense pueda generar instrumentos capaces de resolver problemas estructurales por medio de acciones estratégicas concretas, convirtiendo al Estado en uno más eficiente, más eficaz y más transparente para con la ciudadanía. Gracias por ver el video.